La violencia institucional son los actos o omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. Eres objeto de violencia institucional cuando acudes al Ministerio Público a denunciar que has sido objeto de algún tipo de violencia y recibes un trato indigno, eres discriminada por no tener abogado y la autoridad se niega a recibir tu denuncia, cuando el Ministerio Público te niega una orden de protección, aun cuando has demostrado que te encuentras en situación de peligro por parte de tu pareja, también cuando en la escuela has sido víctima de acoso o hostigamiento sexual y las autoridades educativas ignoran tu denuncia y no toman cartas en el asunto. Otros ejemplos de violencia institucional que sufren las mujeres víctimas de violencia en las agencias del Ministerio Público y Fiscalías son No dar credibilidad a las víctimas y los mecanismos de entrevistas revictimizantes Dificultad para iniciar la denuncia por falta de sensibilidad, empatía o interés de los servidores públicos Uso de prejuicios y estereotipos en las hipótesis de investigación Demoras en la indagatoria, falta de solicitud o efectividad de medidas de protección Pérdida y filtración de información Exigencia de una declaración de hechos lineal, coherente y ubicada en tiempo y espacio, desconociendo los efectos traumáticos para las víctimas Pero, ¿quién ejerce la violencia institucional? La policía, el Ministerio Público, los jueces, magistrados de tribunales, autoridades escolares o cualquier otro agente de autoridad que, promisiones o acciones, violenten tus derechos y o atenten contra tu dignidad e integridad personal y familiar La violencia institucional cultiva la impunidad La desconfianza en el sistema de procuración e impartición de justicia generada por la violencia institucional provoca que el 90% de mujeres que han sufrido violencia física o sexual no denuncie y los agresores gocen de impunidad por sus crímenes Por ello, en la Ciudad de México, la Comisión de Derechos Humanos Capitalina ha recomendado a la Fiscalía General de Justicia Local elaborar un protocolo que establezca un mecanismo de supervisión relativo a las medidas u órdenes de protección y otro disciplinario para la elaboración de valores de riesgo así como desarrollar un taller o un curso especializado sobre el contenido y aplicación obligatoria del modelo único de atención Mientras que la Secretaría de Seguridad Ciudadana se le recomendó implementar un mecanismo de supervisión que garantice que se realicen de manera inmediata las acciones solicitadas mediante el Código de Atención Ciudadana a favor de las víctimas y revisar e impulsar el desarrollo y las atribuciones de la Unidad Especializada de Género de dicha institución de manera que tenga mayor participación en casos de violencia contra mujeres de los que tenga conocimiento Concientiza Comenta y comparte esta videocápsula para poner fin a la violencia institucional contra mujeres y niñas Actívate Visibiliza la violencia institucional denunciando en las redes sociales a los funcionarios públicos que la cometen Moviliza Organiza en tu comunidad una red para poner fin a la violencia institucional contra las mujeres y agresores de las víctimas Acompáñenlas al Ministerio Público y hagan valer la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y hagan valer la Ley General de Dolores Pero nada se nos hagan valer la ley en ellos Gracias.